... ... ... ... ... ... ... ... ... Y aquí, oye, habla con Luis y te va a mandar un papá de luz. ¿Luis me ha llamado? Ah, vale. Tenéis que llevar la barra atrás más tranquila, se va un poco, se va que la llegue hacia atrás procurar que vaya recta, si no repetir otra vez, pero si cuando llega atrás se está moviendo sale dando vueltas. Ah, bueno, está salido. Poco más allá. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cuidado, cuidado. Espera un poco. Toma. Tres. No te quiero más o menos borde de ti. ¡Vamos allá! Sí. Gracias. Gracias. Gracias.